3, 1, 2, 1 Tengo un dolor en el pecho Que me parte el corazón Estoy herido y deshecho Agonizando por tu amor No me quisiste no ver No me quisiste, no me quisiste mujer, no me has querido No me quisiste mujer, no me quisiste, no me quisiste mujer, no me has querido Falsos tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura soya fue tu amor Falsas promesas, siempre me hacías, todo fue falso, pura soya fue tu amor Falsos tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura soya fue tu amor Falsas promesas, siempre me hacías, todo fue falso, pura soya fue tu amor ¡Vaya un saludo para el amigo Jorge Luis Averga y su linda gente en Caipas! Sentimiento que se vive en cada canción Tengo un olor en el pez Tengo un desecho, que me parte el corazón Estoy herido en un desecho, agonizando por tu amor No me quisiste mujer, no me quisiste mujer, no me quisiste, no me quisiste mujer, no me has querido Falsos tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura soya fue tu amor Falsos tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura soya fue tu amor Falsos tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura soya fue tu amor Falsos tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura soya fue tu amor Falsos tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura soya fue tu amor Falsos tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura soya fue tu amor Estudio 3 Falsos tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura soya 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 Gracias.